Amor mío, ¿por qué me dejas? ¿por qué me abandonas? Te quise tanto, fui tu primer amor, no me digas que no Aquí vengo yo, el legendario del ritmo, José Pilamungo otra vez Con amor y sentimiento, para ti Recuerda aquella noche, que pasamos juntos Sinceramente, nunca, nunca te olvidarás Por muy encima de todos, legendario Estudios Internacional Con cositas propias Porque tú te alejaste, no pienses que estoy llorando Mejor es que estoy gozando, en brazos de otro querer Porque tú te alejaste, no pienses que estoy llorando Mejor es que estoy gozando, en brazos de otro querer Ya te olvidaré, ya te olvidaré Ese mal amor, ya te dejaré Ya te olvidaré, ya te olvidaré Ese mal amor, ya me olvidaré Y a por qué me dejas, piensas que voy a sufrir Otro amor mejor que tú, allá me espera Soy soltero, hago lo que quiero Oye mamacita Esos besitos tan ricos, ah Quiero calmar mi dolor Porque tú te alejaste, no pienses que estoy llorando Mejor es que estoy gozando, en brazos de otro querer Porque tú te alejaste, no pienses que estoy llorando Mejor es que estoy gozando, en brazos de otro querer Ya te olvidaré, ya te olvidaré Ese mal amor, ya te dejaré Ya te olvidaré, ya te olvidaré Ese mal amor, ya me olvidaré Porque ustedes lo pidieron Legendario del ritmo ¿Dónde están los ecuatorianos? En Norteamérica Vaya este saludo Con mucho amor Llora, llora corazón Ya te olvidaré Abran cancha Que ya amanece Otra vez